En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, venjamos a los parques, caminemos, tratamos, botemos bicicleta. No importa que llueva, no importa que... vamos a bolichar esto aquí porque está muy mojado, no importa que haga calor, lo importante es comenzar a hacer los ejercicios. Ya empezamos el cuarto mes del año 2024 y esas promesas de hacer ejercicio, muchos no lo han cumplido, pero están a tiempo, con la lluvia, con el calor. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, colesterol alto, problemas de dolores en la espalda, rodilla, en la columna, cualquier inconveniente que tengamos si hacemos ejercicio, vamos a mejorar nuestra condición de salud. Ahí huele a que tú sean los de India People, pero no basta con hacer los ejercicios, no basta con tomar esa decisión. Tenemos que combinarlos con menomar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y obviamente en medio del cantar de los pajaritos, de las loras, nosotros viendo a la gente pasar en medio de esta llovizna, pues obviamente lo más importante es tomar la decisión de hacer los ejercicios. No importa que llueva, no importa que haga el calor, lo importante es su salud y nuestra salud. En medio de cantar de las loras, en esta tarde noche, hoy, 2 de abril. Gracias. Gracias. Gracias.